Nos encontramos en un enclave tan bonito como es este triángulo entre Marbella, Estepona y Benavís en el Hotel Villapadierna donde asistimos a la entrega de premio de grandes empresarios, de sectores inmobiliarios y muchos sectores y que hoy nos da mucha alegría también poder entrevistar a los alcaldes de los diferentes municipios y saludar también a una empresaria que es de 10, María Dolores Jiménez, un placer saludaros. Hola, muchas gracias Elena, me alegro muchísimo de verte. Pues yo te presento a mi alcalde de Córdoba, José María Bellido que Córdoba ha sido galardonada como ciudad del siglo XXI y bueno, pues te dejo con uno de los mejores alcaldes que yo creo que hay en España. Un placer, un placer porque Córdoba es una ciudad que nos encanta aquí de nuestra Andalucía y es preciosa y siempre escuchamos hablar de esas flores, de esas terrazas tan bonitas y de muchas otras cualidades que tiene nuestra Córdoba. Bueno, alcalde, ¿cómo se recibe? Primero estar aquí, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por los elogios que hace mi ciudad, que no por ser cierto son menos de agradecer y luego muy contento de que al final el modelo de Córdoba, el modelo de desarrollo, de crecimiento de una ciudad que fíjate si es complicado Córdoba, de aunar todo el pasado que tenemos histórico con cuatro declaraciones de patrimonio de la humanidad con desarrollar una ciudad del siglo XXI, como ha dicho María Dolores y que se reconozca ese trabajo pues siempre es gratificante y anima a uno a seguir trabajando. Bueno, de hecho habéis venido de lo... bueno, que no es nominado, que ya sois premiado, ¿no? Y que os damos la enhorabuena por ello, ¿no? Es muy importante el sector inmobiliario para el turismo, ¿no? Hay muchos sectores que son importantes, pero quizás uno de ellos sería la inmobiliaria... Bueno, el sector inmobiliario es importantísimo en el conjunto de la economía, creo que de toda España y en concreto en Córdoba, por supuesto, ¿no? Nosotros nos hemos puesto muy duro a trabajar codo con codo, en colaboración con la Asociación de Empresarios para desatascar, para que Córdoba funcionara. Y afortunadamente eso se está notando. Y se está notando en cifras de crecimiento de viviendas que se están construyendo, de viviendas tramitadas por el Colegio de Arquitectos, los visados, del número de hipotecas que se están haciendo. Y se está traduciendo ese crecimiento en empleo, que al final es lo que nos importa, yo creo, que a todos los alcaldes, ¿no? Que al final en nuestra ciudad veamos cómo nuestros vecinos tienen oportunidades de trabajar, oportunidades de quedarse en su tierra. Y para eso el sector inmobiliario, pese a que algunas veces, algunas voces quieren demonizarlo, quieren restarle mérito, pues es un sector importantísimo que es de los que tira de nuestra economía. Como alcalde, ¿qué reto se propone para ya el 2022 o en un futuro próximo? Bueno, nosotros tenemos dos retos, hablando precisamente del urbanismo del sector inmobiliario y dos retos fundamentales. Uno, Córdoba, hemos tenido la suerte, pero también el acierto, de que el Ministerio de Defensa nos elija como ciudad que va a coger la gran base logística de todo el ejército para toda España, del ejército de tierra. Y ese es un reto, ya no te digo para el próximo año, sino para las próximas décadas en nuestra ciudad. Y luego, muy relacionado con el urbanismo y con la inmobiliaria, desarrollar todo un anillo verde en la ciudad. Yo creo que en las ciudades tenemos que aprender que tenemos que crecer de forma sostenible y es muy importante que, además del crecimiento de los barrios, crecimiento inmobiliario, vaya acompañado de las zonas de esparcimiento, de las zonas de equipamientos públicos, de sistemas generales. Y estamos inmersos en un proyecto muy ambicioso de un anillo verde alrededor de toda la ciudad que el 2022 esperamos que sea un año muy importante para el avance. Pero la verdad es que esto de la pandemia ha hecho también un poquito de reinventarse, ¿no, Alcalde? ¿Cómo ha vivido en ese momento? Bueno, la pandemia ha sido un desastre, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Ha sido un desastre en general por la pérdida de vida y por lo que ha supuesto también de pérdidas económicas de familias que han empezado a pasarlo mal. El reinventarnos en Córdoba ha sido especialmente complicado porque, igual que pasa en Málaga, dependemos mucho del turismo, otro tipo de turismo, ¿no? Un turismo de interior en vez de un turismo de costa. Y, claro, durante meses ha estado cerrada la frontera, las nacionales, incluso las locales y las provinciales. Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues sin descartar ese sector turístico, pues abrir puertas nuevas. Al final estamos abriendo puertas a la logística, estamos ayudando mucho a todos los sectores que lo están pasando mal con ayudas directas complementarias de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. Y, afortunadamente, ahora ya miramos con más optimismo. Ahora ya las cifras han cambiado por completo, se le ha dado la vuelta a la tortilla. Y, a partir de ahora, recuperar el tiempo perdido y ayudar a mantener a esos empresarios, a esos autónomos que tan mal lo están pasando y que, afortunadamente, han decidido ser valientes y seguir adelante y que necesitan el apoyo, pues, del Ayuntamiento, de la Junta, del Gobierno de la Nación, de todos. Enhorabuena por su trabajo, su labor y que disfrutéis de este premio tan merecido. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a ti, Elena.